Hola que tal a todos, gamers aquí Famed y como siempre espero que estén Super Mega Turbo Hush Bienvenidos una vez más al canal, les vengo trayendo como siempre un easter egg de GTA V Para todos aquellos que quisieran ver, no creo que hayan descubierto este easter egg Al menos veo que no lo han subido nadie hasta ahorita, no he visto que ahora haya subido nadie hasta ahorita Así que decidí traérselos y bueno nada más y nada menos es DJ Tony, el Vice City, el Grand Chef Auto Vice City Tenía buenas canciones y bueno aquí tenemos a DJ Tony, una de ellas como pueden ver Ahorita en unos momentitos les voy a mostrar la localización del mapa para que ustedes se ubiquen donde ando más o menos para que lo watchen Nunca hagan esto, nunca crucen la calle sin ver hacia los lados, los pueden atropellar, es peligroso, es peligroso Y bueno aquí está nada más y nada menos que DJ Tony, aquí podemos ver otra imagen para que ustedes se den cuenta Mismo vestido color azul, mismo cabello, misma banda blanca, mismos aretes, uno de círculo y uno de plumita Es la misma, vamos es la misma, la verdad es que es curioso ver como GTA pone referencias de sus otros juegos en sus nuevos juegos La verdad es que eso está muy bien de verdad, me encanta Y bueno espero que les haya gustado, aquí está la localización para que ustedes puedan ver, tengo el mapa en zoom para que ustedes puedan más o menos ubicar mejor Y bueno espero que les haya gustado, no olviden darle me gusta, ayudan muchísimo los me gustas No olviden suscribirse para no perderse todos los easter eggs, hoy mañana voy a estar subiendo easter eggs Y todos los días que sigan saliendo voy a subir información y todo No olviden suscribirse es muy importante, déjenme en su comentario para saber que opinan Yo soy Femini y los veré en otro video, nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!